historia de hola qué tal saludos el día de hoy nos encontramos en el museo de Oakland California acompáñenme espero que les guste esta aventura cuando el museo de Oakland de California AMCA abrió sus puertas por primera vez hace 50 años en 1969 reunió tres disciplinas históricamente independientes arte historia y ciencias naturales bajo un mismo techo este enfoque multidisciplinario progresivo fue para celebrar las múltiples facetas de California las colecciones que comprenden más de 1.9 millones de objetos que incluyen obras de artes seminales artefactos históricos objetos etnográficos especímenes naturales y fotografías los programas exploran y revelan los factores que dan forma al carácter y la identidad de California desde sus extraordinarios paisajes naturales hasta las olas sucesivas de la inmigración a su cultura única de creatividad e innovación AMCA ha reabierto sus galerías después de una transformación que toca casi todos los aspectos del museo de 300 mil pies cuadrados y se basa en la intención multidisciplinaria y cívica original de los fundadores al mejorar la integración de las colecciones y programas de AMCA dan y eva esta es una pintura representando a dan y eva el autor se llama el marco y la hizo en 1916 y indio y mitad mexicano fortaleciendo su papel como un foro público y creando nuevas oportunidades para la participación de los visitantes las colecciones están animadas por herramientas interpretativas innovadoras y características interactivas y los nuevos espacios de reunión y áreas de programas involucran a los visitantes y los alientan a compartir sus propias perspectivas preguntas e historias fotografías del desierto de california y cual es el es esa no igualita va a salir en la igualita lo mismo cámaras antiguas de muchísimos años desde 1910 estas son algunas de las fotografías que se tomaban con esas cámaras antiguas AMCA nutre sus lazos profundos con la comunidad al ofrecer muchos programas educativos y de divulgación dan la bienvenida a escuelas, académicos audiencias locales y todos los visitantes para que participen en sus eventos y actividades y descubran su lugar en el pasado presente y futuro de California